Y bien amigos, aquí les estoy haciendo el paneo para que ustedes se identifiquen lo que es esta plaza, nueva plaza. Van a encontrar artículos para mascotas, luces, bolsas, joyería. Y bueno, vamos a estarles grabando cada semana aquí las novedades que llegan en este lugar para que ustedes la conozcan. De local por local nos vamos a ir amigos. Y bueno, pues yo voy a grabar aquí en esta mirasquinita que está atrás de los puestos. Y todo esto, miren, ahí está la plaza apartado para que ustedes no se nos vayan a perder, para que ustedes se identifiquen por donde andamos. Pueden venir por apartado, todo derecho hasta allá, hasta allá es Peña y Peña, se vienen ustedes por acá apartado. La siguiente esquina ya es República de Argentina que es aquí donde yo estoy, la esquina con Perú. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Carelli y en esta ocasión tenemos un nuevo video para el local. Y estamos hablando de esta tienda que se llama Gorra World. Aquí está el número de teléfono, código QR amigos, para que ustedes puedan contactarlos por WhatsApp. Y bueno, en esta parte de acá atrás de la tarjeta podrán ver las ubicaciones. Tomen la captura amigos para que no se nos vayan a perder. Están como a escasos ocho minutos de lo que es el metro Lagunilla. Y bueno amigos, aquí van a encontrar venta de gorras, sombreros, también algunas pelotitas. Y bueno, se aceptan todas las formas de pago, tienen envíos a toda la República Mexicana. Y hablan de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno amigos, ya dicho todo esto, vamos a empezar este recorrido en este local. Donde ustedes van a encontrar una gran variedad de gorras. Ya saben que ahorita están en tendencia este tipo de gorras. Que son así con animalito. La gorra viene así bordada. En la parte de atrás es de red. Y bueno, eso es un plus. Porque ¿qué creen que lleguen a encontrar gorritas? Que son impresas. Impresas, pero estas no. Estas sí son bordadas. Miren, vienen de tortuga. Vienen de águila. Hay varios animalitos. Y hay en diferentes colores. El mismo modelo en diferentes colores. Aquí sí se logran apreciar perfectamente bien. Miren, aquí les hago yo paneos para todas las gorritas que están por aquí. El precio de ellas. Bueno, el precio de estas gorritas son de mayoreo en $45 pesos. Mayoreo y a partir de tres piezas en toda la tienda. Y menudeo les va a quedar una sola pieza en $55. Miren, está la del timurón. Está la del panda. Miren, esta de... Que es un búho. Y este del gallo no es igual. Miren, véanlo bien. No es igual a este gallito que está por acá. Y bueno, aquí hay flamingos, abejas, cocodrilos, jirafas, elefantes. Vean nada más hasta mamut. Vean por aquí. Leones, cebras, gatos, tigres. Aquí vemos ardillas, tigre, otro modelo de tigre y gorila. Y bueno, estos son los precios de $45 pesos mayoreo. Recuerden que se aceptan todas las formas de pago. Aquí vamos a encontrar también lo que es la bonita gorra que es con cristal. Estas que vienen muy, muy bonitas. Estas tienen el precio igual de $45 pesos, amigos. Y la van a encontrar, por ejemplo, este modelo de gorra en diferentes colores. Veo que hay negro, palo de rosa, rosa, rosa fuchsia y blanco. Y como estos modelitos, amigos, les quedan igual $45 pesos mayoreo y menudeo de $55 pesos. Vean nada más. Les voy a poner un poquitito el flash, amigos, para que ustedes puedan ver el brillo. Espero que lo alcancen a notar. Miren qué hermosas están. Estas me gustaron muchísimo. Vean, hay muchos modelos muy bonitos. Y bueno, también hay modelos así de cristal en gorra, como estos modelos que están por acá. Y están muy brillantes. Estas de mezclilla tienen el precio de $50 pesos. Estas que dicen ángel, kiss, cool. Estas tienen el precio de $50 pesos. Mayoreo y menudeo en $60 pesos. En $60 pesos, amigos, como ven. Miren nada más esta que dice Rich Love. Y quiero hacer una especificación, amigos, de estas gorritas que están viendo aquí abajo. Estas son de $80 pesos. Estas son de $80 pesos mayoreo, menudeo en $90. Y bueno, ya que estamos viendo esto, vean este otro modelo. También están súper padrísimas. Llenas de mucho color, mucho cristal. Y bueno, estos también son de $80 pesos. Mayoreo, menudeo en $90. Igual vemos estos otros modelitos que están por este lado. Por acá, no quisieron que grabáramos lo de marca. Y bueno, pues aquí hay muchas gorritas muy bonitas. Aquí también hay lo que son las gorritas para los niños, para los bebés. Son gorritas pequeñas. Bueno, no son realmente gorras. Estas se llaman bucket hat. Y bueno, hay en diferentes figuritas, animalitos, diseños. Miren, aquí está este otro. Este otro modelo también están bien bonitos estos bucket. Miren nada más. Su precio mayoreo es de $40 pesos. Están bien bonitas. Y por ejemplo, estas de cocodrilo la van a encontrar en diferentes colores. En rosa, amarillo, menta, azul. Vean, lo mismo son las otras. Y bueno. Miren, amigos, aquí van a encontrar también una gorra súper rara. Yo nunca había visto algo así. Viene con lentes en la parte de atrás. Vean, lentes oscuros. Esta es la gorra. Se cansan de... Desde la gorra se ponen los lentes oscuros, amigos. Miren, estas tienen su precio de $55. Mayoreo la van a encontrar en este verde militar. Veo el hueso. También hay color azul, amarillo y negro. Por acá, negro. Ahí se ven los colores. Nunca había visto este modelo de gorra. Está súper padre. Y miren, aquí hay otras bonitas gorras. También hay de equipos deportivos. Por ahí vemos algunas que son de logos de marcas. Miren qué bonitas están. Y bueno, de estas gorritas van a encontrar varios colores en el mismo modelo. Y bueno, estas tienen el precio igual de $46. Mayoreo. Y su menudeo es de $56 pesos. Vean nada más. Hay muchos modelos. Vean por aquí. Vienen de marcas. Vienen de logos. Esto sí les va a gustar muchísimo. Porque a muchos caballeros aquí del canal les gustan. Y bueno, pues aquí van a encontrar aquellos. También son súper mayoristas. Venden a cantidades. Entonces, por acá vemos otros modelos que también son de $45 pesos. Entonces, son de $45 pesos. Como estos modelos. Es como un modelo deslavado. Estilo mezclilla. Vean, aquí están por este otro lado. Este modelo de gorra. La calidad es muy buena. Son este modelo Sport. Y bueno, estos tienen el precio de $40 pesos. Mayoreo. Menudeo $50. Como estas que están acá arriba de $42. Y menudeo de $52 pesos. Miren por acá. Para que vengan a conocerlos, amigos. Miren. Y miren, también aquí vamos a encontrar unas bonitas gorritas. Que son para infantes. Son para cabecitas pequeñitas. Este modelo son de $45 pesos. Los que estamos viendo. Lo van a encontrar también en diferentes colores, amiguitos. Este de osito teddy. Y vienen bordadas. Después, este modelito que está por aquí. Son de $50 pesos. Vienen aquí con este muñequito. Vienen impresas también. Vienen de diferentes colores. Hay diferentes modelos. Estos son ya de $50 pesos. Y les digo que son para bebés. Esta es una gorra pequeñita. La calidad también es muy buena. Y estos que están por acá abajo. Que ya vienen más detalladas. Con más dibujitos. Ya son de $55 pesos. Vean nada más. Están súper bonitas. Esta viene con el famoso astronauta de conejo. Y miren, esta también está muy bonita. Para niños, niñas. Y el modelo que ustedes ven. Aquí lo van a encontrar también en diferentes colores. Por ejemplo, aquí está esta de conejito. Miren, de $55 pesos. Lo van a encontrar en naranja. En color beige. Rosa, azul y azul cielo. Lo mismo pasa con este modelito. De $55 pesos, amigos. Gorritas para los bebés. Vengan a visitarlos. Realmente vale totalmente la pena. Son muy buenos precios. Miren, también acá hay modelitos tejidos. Visera. También hay modelos de visera. Que también van desde los $45 pesos. Vienen de diferentes colores. Miren. Están súper bonitos. Miren, también van a encontrar. Estos bonitos sombreritos. Que son infantiles. Para las niñas. Ahora para este próximo calor. Para que se vayan a chiquitas. A la playa. Van a encontrar. Miren, también para los niños. Los sombreros de paja. Van a encontrar diferentes precios, amigos. Desde $45 pesos. Desde $25 pesos. Los sombreros. Para las pequeñas. Miren, nada más. Y $45. Y también por este lado. Estamos viendo que hay sombreros desde $45 pesos. Mayoreo. Menudeo de $55. Y miren, por este otro lado. Más sombreros de $40 pesos. Menudeo de $50. Y bueno, el ala viene mediana. Hay otras que vienen un poquito más grande. Como estas de rayas. Que son de $45 pesos. Precio mayoreo. Y por acá vemos otros modelitos. Que nos falta mostrar. Miren, hasta viene este bonito sombrero. Por aquí. Miren. Muy buenos los precios. Recuerden que hay mucho mayoreo por acá. Vean, aquí también hay viseras. Acá hay más modelitos. Miren, de sombreritos. Muchos modelos de sombreros. En esta parte de acá abajo. Vean. Este modelo de arcoiris. Vean. Hay muchos modelitos. Es de los $45 pesos. Y en varios colores. El mismo modelo que ustedes están viendo por aquí. Lo van a encontrar en varios colores. Miren, este es súper bonito. Vean. Contiene con su encaje. Vean estos sombreros. Que son ideales también para protegernos mucho del sol. Como este modelo que está por acá. Son de $35 pesos. Precio mayoreo. Y bueno, viene con la opción del cordón. Y esta telita que ayuda a proteger mucho la parte de atrás del cuello, amigos. $35 mayoreo. Hay en color beige, verde, gris. Y por aquí este color como late. Vean. Ah, azul marino. Muy bien. Negro, café. Ok. Vean. Aquí nos están mostrando. Hay varios colores. Muchos colores que están por acá abajo también. Y más sombreros. Vean. Hay muchos modelos en sombrero. Miren. Este está súper bonito. Me gusta mucho este modelo de sombrero. También está este otro modelo. Que también viene así como bordadito. Y miren. Aquí les hago paneo también en otros modelitos. Que no es lo mismo verlos ahí mismo que ya exhibidos en la pared. Vienen otros sombreritos que vienen con su muño atrás. Bien coqueto. Con el ala chica. Por acá vienen otros modelos que estamos viendo por acá. Miren. Van a encontrar desde los $55 pesos. Y a esos que vienen con el ala más grande como son estos. Ya vienen de $70 pesos mayoreo. Miren. Pero están muy bonitos. Estos son muy coquetos. Estos son ala mediana. Para que se cubran del sol. Regularmente vienen por esta mercancía a visitarlos. Las personas que vienen del interior de la república. En los lugares donde hay mucha playa. Vean nada más. Qué hermosos sombreros. Van a encontrar sombreros. Miren. Por ejemplo. Como este de $85 pesos mayoreo. Vean. $95 menudeo. Pero valen la pena. Los sombreros están súper bonitos. Miren nada más. Aquí está la exhibición. Aquí les muestro lo que es la exhibición. Esta que está por acá. Viene con conchitas hasta de mar. Este viene con algunos detalles de deshilado en la punta del ala. Este es con su muño en la parte trasera. Les digo que no son caros. O sea. Máximo $80, $90. Precio mayoreo. Vean. Y acá abajo. Pues aquí están. Para que ustedes se lleven por montones. Por mucho. Este con perlas. Vean. Este de perlas que les mencionaba. Que están desde los $68 pesos. $70 pesos. Miren. Y bueno. Independientemente de lo que encontramos aquí de sombrero y gorra. Vamos a ver por este lado. Que también tienen estos juguetitos. Que son baloncitos. Y bueno. Estos tienen el precio de $15 pesos. Mayoreo. Menudeo $18. Y la docena $144 pesos. Aquí tienen varios modelitos. Varios juguetes. Este por ejemplo. Vean. Cómo se siente. Y tiene luz. Estos tienen el precio de $13 pesos. Mayoreo. Menudeo en $15. Y la docena $132. Por aquí también hay otros. Squishy. Estos que se sienten bien ricos. A pachurras. Estos también $14 pesos. Mayoreo. Menudeo $17. Y docena de $144 pesos. Aquí hay en dinosaurios también. Y bueno. Aquí también hay algunos modelos en pashminas. También hay algunos modelos en gorros. Pero los gorritos ya no se los mostré amigos. Por aquello de que ya este. Ya está pasando la temporada. Ahorita lo que están buscando la gente. Es para calor. La pashmina. ¿Qué precio tiene? Talenta Mayoreo. 40 Mayoreo. Ok. De 3. Talenta Mayoreo. Gracias. 3. Estos son en 45 precios de Mayoreo. A partir de 3 piezas. Miren que hermosas están. Bien bonitas también. Hay varios modelitos amigos. Miren por aquí. Por acá. Y también van a encontrar la gorra básica sin dibujo amigos. Miren aquí les hago paño para que ustedes las vean. Y bueno. También hay gorritas que son lisas amigos. En 20 pesitos. Estas ustedes las pueden mandar a imprimir. Les pueden mandar a bordar. Algo que ustedes deseen. Para equipos de juego. Bueno. Aquí también van a encontrar gorritas en diferentes colores. Desde los 20 pesos. Esta también la bonita palestina. Como es esta. De 65 pesos. A partir de 3 piezas. Como esta. Y como la que está de este lado. Esta. Este modelito. Esta ya es de 50. Esta es de 50. Y estas. Que son más gruesas. De mucho mejor calidad. Que de verdad. Estoy asombrada. 65 amigos. Miren. Ay están bien preciosas. Me encantaron. Miren. Que lindas están. Y bueno. De los gorritos amigos. Pues nuevamente les comento. De eso. Si ya. Ya. Me están diciendo. Que eso ya los van a sacar. Por eso ya ni se los enseño amigos. Y bueno. Pues prácticamente. Así termina este recorrido. Por si ustedes están interesados. Y buscando. Sombreros. Con precios de mayoreo. Aquí van a encontrar. Muy buenos precios. Miren. Este mascada. De 30 pesos. Que es una lisa. 30 pesos. Menudeo en 40. Y bueno. Sombreros. Desde. El más caro. De 85 mayoreo. De hasta los 25. De los que están. Hasta por allá. Y viseras también. Van a encontrar mucho visera. Van a encontrar aquí también. Gorras. Estas. Estas que están por aquí. Me decían que no las grabaron. Pero pues yo ya quizás. Estoy enseñando. Porque yo tengo que mostrarle a mi público. Que es lo que venden. Y por si andan en busca. Juego de pelotas. En 225 pesos. Como es esta la grande. Obviamente que la chiquita. Pues vale menos. Acá hay más pelotitas. Balones pequeños. De 140 pesos. De 40. Es precio de mayoreo. Y bueno amigos. Pues ya. Prácticamente ahora sí. Nos aventamos. La tienda completa. Y bueno. Les mando besos. Abrazos. Espero que vengan a visitarlos. Y nos vemos pronto. Bye.